Música Yo no estoy solo en esta isla Todos ellos están aquí, conmigo Cada uno tiene su nombre, su historia Un día se me apareció una mujer muy extraña De mirada negra, vino del más allá O no sé de dónde, andaba penando Qué cosa tan horrible No sabía ni qué hacer Y fue entonces que encontré una muñeca, la primera de todas Estaba flotando en las aguas Yo la saqué del agua fría y ella pago quiso quedarse a cuidarme Había venido para protegerme de la aparecida Y sí, desde que la traje a la isla El alma en pena dejó de aparecerse Pero de vez en cuando yo sentía su presencia invisible Yo sabía que nos observaba Así que me puse a recoger otras muñecas y muñecos Mis angelitos Yo sé que no son simples juguetes Toda la alegría que le dieron a alguien Toda la energía que contienen Y la intensidad de sus miradas Como pudieron echarlos a la basura Los humanos son estúpidos Son tan bonitos mis niños Frágiles Inocentes La gente del pueblo dice cosas horribles de mí Y lo que pasa en esta isla Hasta dicen que soy un criminal Puras habladurías No estoy loco Y nunca he estado loco Jamás he asesinado a nadie Así no soy más que un simple campesino Nunca le haría mal a nadie Mis niños tampoco le harían mal a nadie Son tan lindos Con sus deditos chiquititos Chupir suavecita Cubiertas de telarañas Como un capullo Yo siempre quise mucho a mis pequeños amores Nunca les hice mal a mis niños Les cambiaba la ropa A veces les cambiaba la cabeza por una más bonita Por las piernitas Pero no por eso tengo el alma retorcida Si les sacaba los ojos Era porque ellos me lo pedían Y además tengo guardados sus ojitos con cariño Hoy la gente viene a visitar mi isla Los turistas Los turistas toman fotos Como si fuera un espectáculo No saben nada No comprenden Que nos dejen en paz Yo estoy aquí En otro mundo Y los observo A través de los ojos De mis mil quinientos niños Y los Gracias por ver el video.